Voy a estar ocupando dos servilletas de estas que las encuentran en el Dollar Tree Pueden hacerlo también como en este tipo, miren Dependiendo de las servilletas que a ustedes les gusten o de la decoración que a ustedes les combine Lo que hago es ponerlo por el derecho de esta forma Voy a medir más o menos a donde voy a tener que poner el pegamento Y bueno, pues pongo la otra servilleta Ya lo pegamos por tres lados, lo vamos a doblar de esta manera Ya una vez que el cojín está adentro, pues vamos a doblar esta parte, la doblamos Como si fuera un regalo o algo así Miren, y ya simplemente le vamos a pegar aquí Le ponemos pegamento y es todo Nos aseguramos de que quede bien No le corten los sobrantes que tengan, que le sobren Porque si se llegan a equivocar en la medida De esta manera, este, lo pueden desbaratar y volverlo a pegar Sin embargo, si le cortan, pues ya no Y se van a perder la servilleta Y aquí ya nada más le pegan Con mucho cuidado, no se vayan ¡Ay! ¡No se vayan a quemar! Y ya me quemé, ¿ven? Pero yo me voy a quemar para que ustedes no se quemen, ¿eh? Para que se pongan busas Y lo hice porque en ese no hay para... De esa medida Entonces por eso encargué estas en chain Pero esas, de esas no hay medida Entonces por eso la hice Espero que esta idea les haya gustado Si les gustó, pues compartanlo Y pues regálenme en un corazón Ahorita está un poquito sucia mi casa Porque ando poniendo el arbolito de navidad Pero bueno